Saludos amigos, bendiciones para todos ustedes. Como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Si es la primera vez que ves este contenido, te sugiero que te suscribas activando esa campana de las notificaciones. Vamos de lleno al contenido y es que el periodista Marino Zapete está colocando una demanda de 15 millones de pesos por los daños causados tras el sometimiento a la justicia por parte de la hermana del ex procurador general de la República y también Marino Zapete está sometiendo a Jan Alain. La información está servida en el periódico Listín Diario e indica así. El periodista Marino Zapete interpuso una demanda en responsabilidad civil en contra del ex procurador de la República Jan Alain Rodríguez y su hermana Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez en reparación de daños y perjuicios. Según Marino Zapete, los hermanos Rodríguez Sánchez afectaron tanto su ejercicio profesional como su familia y como su fuente de ingresos al provocar la salida de su programa de televisión El Jaraje Zapete de Teleradio América mediante un abuso del poder. Zapete reclama una indemnización de 15 millones que si tiene ganancia de causa donará a organizaciones sin fines de lucro para que se dediquen a la protección y el cuidado de la niñez desamparada en la República Dominicana. La demanda plantea que el ex procurador aprovechándose de su autoridad y del poder que ostentaba también intentó presionar a otro empleador del periodista no vinculado a los medios de comunicación. Otro fundamento de la acción legal de Zapete es que estaba vinculada con un uso abusivo de las vías del derecho por parte de Maybeth Rodríguez al interponer en su contra una demanda basada en una distorsión dolosa y, dice aquí, deliberada. Sostiene que la única intención de la señora Rodríguez fue hacerle daño a un programa televisivo responsable preparado en represaria por haber difundido una información veraz y de interés público que daba cuenta sin licitación de tres contratos. Dice aquí, los contratos suscritos por Gonzalo Castillo en representación del Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones por la señora Maybeth Rodríguez Sánchez y Maciel Luceta Sánchez, esposa de Hilario Ochoa, vinculada además a una subordinada de Jean Alain Rodríguez. Ambas firmaron en representación del grupo ASINRA, lo cual dio lugar a que se entregaran los fondos públicos para favorecer a la empresa con un contrato que supera los mil millones de pesos. A partir de la denuncia, Maybeth Rodríguez Sánchez interpuso una denuncia, la cual retiró porque supuestamente quería buscar paz. Ellos, tanto el procurador Jean Alain Rodríguez y su hermana, amparados en el poder de Danilo Medina, sometieron a la justicia a Marino Zapete y de buenas a primeras, como ya sabían que estarían fuera del poder, entonces desestimaron aquella denuncia, porque lo que se quería era ver a Marino Zapete tras las rejas. Lo que se quería era que él pasara las mil y unas alegando que había difamado a esta mujer. Pero si ella tenía lo que consideraba los mejores abogados, ¿por qué no dio curso a esa denuncia? Lo que pasa es que ahora la corriente cambió. Hay un cambio de gobierno y tenemos una justicia que aparentemente es mucho más responsable que la anterior. Y deberán rendir muchas cuentas. Yo todavía estoy esperando el momento en que sienten a dar muchas explicaciones al señor Jean Alain, afectando los intereses de este periodista, que cuando se vio entre la espada y la pared el canal, que empezaron a meterle presión a Teleradio América, Marino Zapete pagando por adelantado. Oigan esto, no es que Marino Zapete se atrasó en sus obligaciones, no es que Marino Zapete de repente incumplió con algo del canal, no. Él lo único que estaba informando sobre una irregularidad en un contrato, en una adjudicación de tres obras superiores a los mil millones de pesos. Y por eso, por esa denuncia, se le llevó a él entonces a la justicia. Y en esa trampa estuvimos metidos en el país durante ocho años, los ocho años de Danilo Medina y donde la justicia estaba secuestrada, donde todo era prácticamente un mamotreto y donde se tenía conspiraciones desde el mismo Poder Judicial contra todos los ciudadanos responsables. Yo particularmente, cuando este caso ocurrió, fui de los primeros en solidarizarme con Marino Zapete. Y en este canal puedo dejar el video del momento donde yo me pronuncié al respecto de este caso y asistí a las ruedas de prensa también, donde él quería dar a conocer la información de este abuso de poder. Qué bueno que no se les dio. Qué bueno que esta clase de cosas ocurren. Qué bueno, porque eso demuestra que cuando el pueblo tiene voluntad de cambiar algunas cosas, ciertamente van a cambiar. Y es por ello que uno tiene que tener mucho cuidado en esta vida, porque de repente usted puede tener todo el poder del mundo, puede tener toda la fama, puede tener todo el dinero, puede acumular una fortuna inmensa, puede blindarse, como estaba Danilo Medina en un momento dado, blindado de impunidad. ¿Y quién es Danilo Medina en este instante? ¿Dónde está situado ahora mismo? Señores, en la vida nosotros tenemos que saber sembrar y procurar no atropellar a los demás. Es la reflexión que yo hago, porque no sabemos en el momento dónde tendremos que vernos frente a frente contra aquellos que hemos maltratado. Y eso es lo que ha pasado con Marino Zapete, porque lo único que hizo fue denunciar algo que estaba incorrecto y que en algún momento esta justicia también va a perseguir y va a evidenciar lo que Marino Zapete con documentos suministrados por obras públicas, porque no fue que él se inventó eso, eran documentos públicos. Por documentos suministrados de obras públicas, fue que entonces lo denunció. Entonces, fue silenciado, le hacen perder su fuente de ingresos, que era su principal fuente de ingresos, su programa de televisión. Que hay que decir que el jarabe de Marino Zapete, sin tener presencia en televisión, probablemente se esté viendo mucho más ahora, que fue un bien lo que terminaron haciéndolo, porque ya él tiene plataforma. Y a él, cualquier canal de televisión, va a tener que pagarle mucho más que lo que él recibe en YouTube para recibirlo. Esas son de las bondades de Dios. A veces hay personas que creen que nos están haciendo un mal y nos impulsan a mejorar, nos hacen un bien. Qué bueno que Marino Zapete está iniciando estas acciones legales. Ojalá salga victorioso y que ese dinero vaya, como él mismo dijo, a esas instituciones que benefician y que cuidan la niñez dominicana. Aspiremos a una sociedad donde nadie tenga que ser perseguido por el simple hecho de denunciar actos de corrupción. Aspiremos a una sociedad libre, a una sociedad donde el periodismo se pueda ejercer sin miedo, a una sociedad donde por el simple hecho de plasmar algo que es verdadero, usted no reciba una condena ni sea perseguido como lo fue Marino Zapete. Que la intención era que él pasara a prisión, pero no se les dio porque hay una justicia más grande que la justicia terrenal y se llama la justicia divina. Marino Zapete te apoyo en estas acciones sigue adelante y ojalá salgas victorioso de este nuevo enfrentamiento en el que uno tiene que aprender también a saber cuándo debe enfrentar aquellos que lo único que han hecho es destruir al país. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. No olviden seguirme en las redes sociales de su preferencia. Allí me van a encontrar bajo el nombre de usuario de José Peguero. Antes de despedirme quiero pedir una disculpa por el hecho de haber grabado un video justamente cuando estaba manejando. Yo estaba concentrado en el manejo pero a mucha gente no le gustó el hecho de que yo estuviese haciendo eso y pretendo no repetir esta acción. y es por ello que le pido disculpas porque debo servir como un ejemplo y no de verdad como algo que sea indebido. Bendiciones y que pasen feliz resto del día. Bye bye.